buenos días amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal agrovalles agricultura en valles centrales de oaxaca en esta ocasión nos encontramos en la localidad de santa maría vigallo perteneciente al distrito de cimatlán andamos en campo andamos en la oficina andamos haciendo lo que nos gusta lo que nos apasiona andamos monitoreando una calabaza criolla para ver qué problemas de plagas y enfermedades posiblemente tenga este cultivo como verán está muy bonita la elote de cultivo les comparto lo que venimos haciendo como tal hace 15 20 días casos 20 días nos cayó una lluvia torrencial en este lado y la planta estaba un poco más pequeña lo que provocó que casi la lluvia lo estresará mucho y en gran parte algunos incluso los en los enterro entonces el productor estaba como que como que esté aguitado como que desanimado él comentaba que quería dejar el cultivo entonces venimos acá nosotros y le comentamos no hay que echarle algún antides estresante y así lo hizo metimos realmente un extracto de algas y aminoácidos como estaba muy fuerte el problema metimos dos aplicaciones en un lapso de de cuatro días y la calabaza se levantó que de por sí es un poco rústica la calabaza entonces realmente no hubo mayor detalle a veces los productos me preguntan por qué muchas flores de la calabaza como éste se se secan se llegan a secar este esta parte y por qué pasa esto esto es porque esta flor es macho esta flor es macho éste produce polen no tiene ovario y ahorita vemos si podemos observar una una flor hembra es diferente es muy bondadoso este cultivo miren ahí están las calabacitas qué otro problema se nos presentó eso pasó apenas tuvimos problemas de barrenador de barrenador de de vid porque no es de calabaza es un insecto que su nombre científico es melitia curcurvit entonces un día igual me llamó el productor que se le estaban muriendo algunas matas la revisé después les dejo unas fotos de cómo estaba la revisé bien y cuando checamos pues realmente por dentro del tallo el barrenador como tal iba barrenando y se secaban en las horas de calor pero le metimos un producto comercial muy conocido que se llama corajen y con eso lo lo paramos eso lo metimos drenchado le metimos un mililitro por litro más al rato se los enseño para que ustedes lo vayan conociendo igual los aminoácidos y los el extracto de algas que que metimos para desestresarlo aquí les muestro una flor que es hembra ese si va a formar una calabaza de hecho ya lo formó ahí está ahorita que estamos aplicando para llenado estamos metiendo un producto que se llama suprangorde de la línea de Arbenzis y uno que se llama engorde engorde PPK es de la línea de phyton nutrimentos realmente este son potasios realmente vienen más cargados en potasio el potasio nos ayuda a llenar los frutos es un macronutriente primario que es indispensable en la etapa de llenado miren yo quisiera enseñarles de todo un poco más pero ahorita llevamos un poco de deprisa ahí está voy a dar están aplicando estos dos productos de uno de arbensis y otro de phyton nutrimentos para llenado como les decía son potasios realmente y les muestro el los antes desestresantes que usamos la parte de filgrin la empresa de tradecor es un extracto de algas escofilón 1 2 trae registro omri para agricultura orgánica tenemos al delfan plus aminoácidos de la línea de tradecor y y Gracias.